Hola, muy buenas noches y ya ustedes lo vieron. Comenzamos hablando de la cantante Lady Noriega, quien se declaró culpable de varias decisiones que le han cambiado el rumbo de su vida. Y de esto precisamente habla en su nueva canción que hoy nos presentó. Tu smartphone favorito lo encuentras en WOM. Y el cantante Silvestre Angón demostró su humildad a la hora de celebrar sus 20 años de carrera musical. Y además la cantante Goyo tiene una particular forma de celebrar el éxito de su música. Estos son nuestros chismes, chismes de hoy. Como les hemos contado, hoy llega un nuevo personaje a Teladico. Se trata de la mona, quien es interpretada por Valery Domínguez. Les adelanto que no se la pondrá nada fácil a Adriana y a Wilson. Y en noticias internacionales, el Festival de Cine de Canes le cierra las puertas a las delegaciones rusas. Y Eddie Herrera está próximo a celebrar 35 años de matrimonio con su esposa, quien es además su manager. Ayer hablamos con el artista y nos contó sobre esos secretos que tiene para mantener vivo el amor. Nos sacan las noticias del entretenimiento y muy pendientes porque en minutos empieza otro emocionante capítulo de Masterchef Celebrity. Y también pendientes de nuestra superproducción Teladico con el nuevo personaje, la mona. ¡Feliz noche para todos! ¡Chao! ¡Chao!